¿Quién es el hombre sin piernas que todos vimos en la inauguración del Mundial de Qatar? ¿Qué le hizo nacer sin la mitad inferior de su cuerpo? Tiene un hermano gemelo que no desarrolló esta enfermedad. Hola, yo soy Marco Guadalupe. ¿Cuál es la historia detrás de Ghanim Al Muftar? El influencer que se robó el show de Qatar 2022. Así como lo escuchas, es un influencer. La ceremonia del Mundial de Qatar estuvo llena de expectativa, pero sin duda el momento que se quedó en la mente de los espectadores fue el discurso de Morgan Freeman junto a Ghanim Al Muftar. ¿Pero quién es este joven y por qué todos los medios hablan de él? Ghanim es uno de los más grandes influencers de Qatar. En cada una de sus redes sociales tiene millones de seguidores. Su historia conmovió a la FIFA y lo designó embajador del Mundial. Ghanim Al Muftar es un joven de 20 años que padece del síndrome de regresión caudal, conocido como SRC, una enfermedad genética extremadamente rara que le hizo nacer sin la mitad inferior de su cuerpo. Este síndrome es una malformación congénita poco frecuente de los segmentos inferiores de la columna vertebral. Se estima que esta enfermedad ocurre en uno de cada 100.000 embarazos. A través de su historia de vida y de sus discursos motivacionales, Ghanim se ha consagrado como una de las personalidades más importantes de Medio Oriente, ganando millones de seguidores. Ghanim tiene un hermano gemelo que no desarrolló esta enfermedad. Nacieron en el año 2002 y debido a las condiciones, los doctores le dijeron a los padres de Ghanim que su expectativa de vida no sería más allá de los 15 años. Con la ayuda de sus padres, Ghanim terminó la escuela y actualmente se encuentra estudiando la universidad en Reino Unido. A pesar de su condición física, Ghanim nunca ha querido utilizar una silla de ruedas de manera permanente y ha decidido caminar utilizando sus manos. Ghanim no ha tenido limitaciones a pesar de su condición física, incluso ha llegado a escalar una de las montañas más importantes del golfo y ha dicho que uno de sus objetivos es escalar el Monte Everest. Uno de sus primeros retos fue conseguir una escuela que acepte su condición y que sus compañeros entiendan cómo era él. Ghanim practica algunos deportes como escalada, natación, fútbol, entre otros. También hace ejercicios de gimnasio, tiro al arco y practica monopatín. En la escuela, Ghanim solía jugar fútbol con zapatos en sus manos y perseguía la pelota, al igual que sus compañeros. Ghanim creó su propia organización benéfica para ayudar a otros niños que tienen discapacidades. Además, siempre ha querido convertirse en diplomático y, por qué no, en algún momento llegar a ser primer ministro de Qatar. Ghanim ha dado varios discursos motivacionales, ha participado en la conferencia TED en Qatar University y también fue nombrado embajador de la paz en 2014. Actualmente, Ghanim recibe atención quirúrgica especializada en Europa. Es uno de los empresarios más jóvenes de Qatar, habiendo fundado la heladería Garisha Ice Cream. Una empresa con una experiencia de helado, 5 estrellas, que tiene 6 sucursales y más de 60 trabajadores. Ghanim ahora busca expandir su negocio y, de hecho, crear franquicias alrededor del Golfo. En el discurso de show inaugural del Mundial de Qatar, Ghanim habló sobre Encontrar la belleza en nuestras diferencias Al defender la unidad y la diversidad. Un personaje digno de aplaudir. No te olvides de dejar los comentarios en este video, de compartir este video con tus amigos, con tus familiares, para que se enteren de esta información tan valiosa. Y dale like, suscríbete al canal y sígueme en mis cuentas oficiales. Yo soy Marco Guadalupe, nos vemos en un próximo video. Bye.